Heredera de Fuego capítulo 60 Maeve no haría y tampoco roban sus amigos, cuyos escudos Saelina desgarró a través de medio segundo con un pensamiento. Por el río navegaba alrededor de ellos, y los gritos se levantaron del palacio a la ciudad como una llama que no quema. El dolor envolvía todo. La isla entera estaba envuelta en un reguero de pólvora. Maeve estaba de pie ahora, acechando fuera de la tarima. Saelina dejó un poco más de calor a través de la filtración de su dominio sobre la llama, calentando la piel de Maeve mientras se movía para cumplir con su tía. Con los ojos abiertos, Rowan colgaba de los brazos de sus amigos, su sangre burbujeando en las piedras. —Tú querías una demostración —dijo Saelina tranquilamente. El sudor le corría por la espalda, pero ella controlaba la magia con todo lo que tenía. —Con solo pensarlo puedo hacer que tu ciudad arda en llamas. —Es la piedra —Maeve espetó. Saelina sonrió. —Pero tu gente no. —Las fosas nasales de Maeve se encendieron con delicadeza. —Asesinarás a los inocentes. —¿Tú asesinarás inocentes, Saelina? —Quizás tú has hecho esto durante un año. —¿No es así? —La sonrisa de Saelina no vaciló. —Ponme prueba. —Simplemente trata de enjarme, tía. —Y ve que sale de ello. —Eso era lo que querías, ¿no? —No para que yo dominase mi magia, sino para que tú pudieses ver qué tan perosa soy. —No tengo gran parte de la sangre de tu hermana en mis venas. —No. —Tú sabías desde el comienzo que tengo un poco de poder de map. —Querías saber lo mucho que recibí de Brano. —Las llamas se elevaron más altas. —Los gritos de espanto, no el dolor, se levantaron con ellas. —Las llamas no habían dañado a nadie. —A menos que ella lo quisiera, ella podía sentir otras magias luchando contra ella. —Coteantes agujero su poder, pero el incendio que rodeaba la terraza seguía quemando fuerte. —Branon nunca dijo, la clase para las llaves. —Y tú no le hiciste viaje con Brano y Atril a recuperar las llaves del Balak. —Saelina continuó, una corona de fuego envolviendo su cabeza. —Tú fuiste a robarla por ti misma. —Tú querías quedártelas. —Una vez que Brano y Atril se lo dieron, se dieron cuenta. —De eso lucharon. —Y Atril se eline dibujó la silueta de Goldrin, su empuñadura de color rojo sangriñante. —Tu querido Atril. —El amafo amigo de Brano. —Cuando Atril luchó, lo mataste tú, no el Balak. —¿Y en tu dolor? —Mi vergüenza. Te debilitaste tanto que Brano te quitó las llaves. No era una fuerza enemiga que saqueó el templo de la diosa del sol. Fue Brano. Brano, Ken, hasta el último rastro de sí mismo. Ni idea dónde iba, por lo que sería imposible encontrarlo. Dejó solo a la espada de Atril en honor a su amigo, en la cueva donde Atril había tallado en primer lugar. Los ojos de aquella pobre criatura lago. Y nunca te dijo. Después Brano dejó estas costas, y no te atreverías a seguirlo. Pero, no cuando él tenía las llaves, no cuando su magia, mi magia, era tan fuerte. Fue por eso que Brano había escondido la llave del Whirl en el amuleto de su familia. No para ocultarla de enemigos ordinarios, sino que en caso alguna vez fuese a buscarlo, quizás, él no habría vuelto a poner las llaves en la puerta en caso de poder llamar. Si es que alguna vez Maeve decidía conquistar otras tierras. Abandonaste tus tierras al de la montaña y las dejaste podrir. Fue por eso que construiste tu ciudad de piedra rodeada de agua. Así los herederos de Brano no podían volver. Fue por eso que querías verme. Por que lo que insistías a mi padre. Quería saber qué clase de amensa plantearía. ¿Qué pasaría si se mezcla la sangre de Brano con la línea MAP? Zaheline abrió los brazos. Goldrin, brillante ardiente en una mano. He aquí mi poder, Maeve. He aquí con lo que me enfrento a la profunda oscuridad, lo que merodea bajo mi piel. Zaheline exhaló un suspiro y apagó todas y cada una llama en la ciudad. El poder no estaba en fuerza o en habilidad. Fue el control, el poder estaba en control de sí misma. Ella había conocido a lo largo de su vida, cuan vasto y leal, lo que era su fuego y hasta hace unos meses. Ella no hubiese matado, dañado o sacrificado a nadie, ni nada para poder cumplir con su promesa. Pero no había tenido fuerza, había sido solo rabia y dolor, suficientes como para hacer que una persona se desabronara. Entendía ahora lo que su madre le había querido decir cuando se había palmeado el corazón esa noche, cuando ella le había dado el amuleto. Como cada luz se apagó en Daneli, sumiendo al mundo en la oscuridad, Zaheline se acercó a Rowan. Una mirada y un destello de sus dientes hicieron que los gemelos lo dejasen en libertad. Los látigos, ensangrentados todavía en camino, todavía en la mano, Gabriel y Lorcan, no hicieron ningún movimiento hacia ella como Rowan se apoyó en ella, murmurando su nombre. Las luces encendieron. Maeve se quedó donde estaba con el vestido manchado de Olly, su cara brillando con el sudor. Rowan, ven aquí. Rowan se puso rígido, gruñendo el dolor, pero se tambaleó hacia el estrado, sangre gotando de las heridas horribles en la espalda. La bilis picaba la garganta de Zaheline, pero mantuvo sus ojos sobre la reina. Maeve apenas dio a Zaheline un vistazo mientras servía. Dame esa espada y vete. Extendió una mano hacia Goldrin. Zaheline negó con la cabeza. No lo creo. Branón la dejó en esa cueva para que nadie en especial tú la encontraran. Y es mía por medio de la sangre del fuego y de la oscuridad. Envainoldrin a su lado. No es muy agradable cuando alguien no te da lo que quieres, ¿verdad? Rowan estaba allí de pie. Su cara era una máscara de calma a pesar de sus heridas, pero sus ojos... ¿Había tristeza en ellos? Sus amigos estaban observando en silencio. Listo para atacar si Maeve diese la orden. Bueno, que lo intenten. Labios de Maeve adelgazaron. Vas a pagar por esto. Pero Zaheline acechó a Maeve de nuevo. La tomó de la mano y dijo. Oh. Yo no creo que lo haga. Y ella le lanzó su mente a vía a la reina. Bueno. Aparte de su mente, la visión que Narok le había dado mientras ella lo carbonizó. Él le había conocido. De alguna manera él había visto el potencial como si hubiera descubierto mientras que el príncipe Palg se encontraba en su mente. No era un futuro grabado en piedra, pero ella no dejó que su tía lo supiese. Reprodujo la memoria como si fuera verdad, como si se tratara de un plan. La multitud ensordecedora resonó por los pasillos de piedra clara del castillo real de Orynt. Ellos estaban cantando su nombre, casi gimiendo por ella a Elin. Un pulso de dos tiempos que sonaba a través de cada paso que compone la escalera a oscuras. Goldrin era pesada en la espalda, su rubí ardiendo en la luz del sol. Goteando desde el rellano anteriormente, su túnica era hermosa pero simple, aunque sus guanteletes de acero, armados con cuchillas ocultas, estaban tan adornadas como lo eran de mortal. Ella llegó al rellano y se dirigió hacia abajo, más allá de la imponente y musculoso guerrero que acechaba las sombras apenas más allá del arco abierto. No solo los guerreros, sus guerreros, su corte. Aedione estaba allí, algunos otros cuyos rostros fueron oscurecida por la sombra, pero sus dientes brillaban débilmente mientras daban sus muecas salvajes. Una corte para cambiar el mundo. El cántico aumentó, y el amuleto rebotó entre sus pechos con cada paso. Ella mantuvo los ojos hacia adelante. Una media sonrisa en su cara cuando salió por fin al balcón y los gritos crecieron frenético. Tan abrumadora como la frenética multitud fuera del palacio y en las calles. Miles de personas reunidas y coreando su nombre. En el patio, jóvenes sacerdotisas de Malá bailaban a cada pulso de su nombre. Adora, fanática. ¿Con este poder? Con el poder de las llaves que había alcanzado. Lo que esto había creado para ellos, los ejércitos, ella había hecho para expulsar a sus enemigos, los cultivos de los que había crecido. Las sombras que tenía ahuyentando. Estas cosas no eran nada menos que un milagro. Ella era más que humano, más que la reina. Aelin. Amada. Inmortal. Bendita. Aelin. Aelin del fuego salvaje. Aelin. Fireheart. Aelin. Portadora de la luz. Aelin. Levantó los brazos, inclinando la cabeza hacia atrás a la luz del sol. A los gritos hicieron a totalidad el palacio blanco temblar. En su frente una marca, la marca sagrada de la línea de verano, un azul brillante. Ella sonrió a la multitud en su pueblo, su mundo tan listo para ser tomado. Selina. Se apartó de Maeve. El rostro de la línea estaba pálido. Maeve había comprado la mentira. No vio que la visión había sido dada a Selina no para mofarse en ella, sino como una advertencia de lo que podría llegar a ser si ella en verdad se encontrase las llaves y las mantuviese en su poder. Un regalo del hombre en Arrok había sido alguna vez. Sugiero, Selina dijo la reina, Que seas muy, muy cuidadosa antes de volver a amenazarme a mí o a los míos, o de lastimar a Rowan. Rowan me pertenece. Maeve silbó. Yo puedo hacer lo que quiera con él. Selina miró al príncipe, que estaba de pitán incondicional. Sus ojos en brillo con el dolor, no de las heridas en la espalda, pero a partir de la separación que se había hecho a cada paso que los llevaba hacia Doranelli. Poco a poco concluyó Selina sacó el anillo de su bolsillo. No era el anillo de Shaol, el que había estado agarrando en esos últimos días. Fue el sencillo anillo de oro que había quedado en la vaina de Godrim. Ella lo había mantenido a salvo todas esas semanas pidiendo a Enris, que le contara una historia tras otra sobre Maeve mientras cuidadosamente, reconstruía juntos la verdad acerca de su tía. Solo por ese momento, por esa misma tarea, Maeve adquirió una quietud de muerte mientras Selina levantaba el anillo. Entre dos dedos. Creo que has estado buscando eso desde hace mucho tiempo, dijo Selina. Eso te pertenece, ¿no es así? Lo encontré después de todo en la vaina de Godrim, donde Branon lo dejó después de descubrir el anillo del cadáver, el anillo familiar de Atril, que habría dado algún día y en los miles de años transcurridos desde entonces nunca encontró, así que supongo que es mío por casualidad Selina. cerró su puño alrededor del anillo. Pero ¿quién hubiera pensado que eras tan sentimental? Los labios de Maeve adelgazaron. Dámelo. Selina soltó una carcajada. Yo no tengo que darte ni una maldita cosa. Su sonrisa se desvaneció. Al otro lado del trono de Maeve el rostro de Rowan era ilegible cuando se volvió hacia la cascada. Todo ello, todo para él. Para Rowan, que había sabido exactamente lo que era y significa esa espada que estaba recogiendo aquel día en la cueva de la montaña, que había arrojado a través de ella una moneda de cambio para una futura negociación. La única protección que podría ofrecer contra Maeve si era lo suficientemente inteligente como para entender lo que significaba. Solo se había dado cuenta de lo que había hecho. De lo que había sabido todo este tiempo cuando lo había hablado con él hace semanas y había esperado que le encontrara alguna utilidad. Él aún no entendía que una alianza, energía o seguridad significaban para ella. Así que Selina dijo. Voy a hacer un intercambio contigo. Sin embargo, las cejas de Maeve se estrecharon. Selina sacudió la barbilla. Tu amado anillo por liberar a Rowan de su juramento de sangre. Rowan se puso rígido. Sus amigos giraron sus cabezas hacia ella. Un juramento de sangre es eterno, dijo Maeve con fuerza. Selina no creía que sus amigos estaban respirando. No me importa. Libéralo. Selina tendió el anillo de nuevo. Es su elección. Libéralo. O derrito este anillo aquí mismo. Una apuesta a tantas semanas de intrigas y planificación. Y con la secreta esperanza. Incluso ahora, Rowan no se volvió. Los ojos de Maeve se mantuvieron en el anillo. Y Selina dio por qué. Era porque ella se había atrevido a probarlo. Después de largo silencio, el vestido de Maeve corugió cuando se enderezó con la cara pálida y tensa. Muy bien. Ha logrado ponerse bastante aburrido en estas últimas décadas de todas formas. Rowan se enfrentó a ella poco a poco como si no acabara de creer. Lo que estaba oyendo era Selina a quien miraba. No a Maeve. ¿Qué cerró con los ojos brillantes? Por mi sangre que huye en ti, dijo Maeve, a través de ninguna desmorra, de ningún acto de la traición, yo te libero. Rowan, White Thorn, de tu juramento de sangre hacia mí. Rowan se quedó perplejo y se la quedó mirando. Selina apenas oyó el resto. Las palabras que Maeve habló en el antiguo idioma, pero Rowan sacó una daga y derramó su propia sangre en las piedras. Lo que fuese que eso significase, nunca había oído hablar de un fragmento de sangre que se rompa antes. Pero se había arriesgado independientemente, tal vez no había existido uno jamás, que se hubiera roto en toda la historia del mundo, honorablemente. Sus amigos estaban con los ojos abiertos y en silencio. Maeve dijo. Usted es libre de mí. Príncipe Rowan, White Thorn. Eso fue todo lo que Selina necesitaba oír antes de que tirara el anillo de Maeve. Antes de que Rowan corriera hacia ella, con las manos en sus mejillas, su frente contra la suya. Aelin, murmuró él. Y no fue una reprimenda o un agradecimiento, más bien una oración, aelin. Él susurró de nuevo con una sonrisa y la besó en la frente antes de caer a ambas rodillas ante ella. Y cuando llegó a su muñeca, ella se echó hacia atrás. —Eres libre. —Ahora eres libre. —Detrás de ellos, Maeve observaba con cejas altas, pero si Selina no podía aceptar esto, podría no estar de acuerdo con él. —Completa y total su decisión, eso es lo que era un juramento de sangre. Y le daría todo su vida, cualquier propiedad, cualquier opción, libre albedrío. El rostro de Rowan estaba en calma, aunque constante aseguró. —Confía en mí. No te quiero esclavizado hacia mí, no voy a ser tipo de reina. No tienes ni la corte. Estás sin defensa, sin tierra y sin aliados. Ella podría dejar de salir de aquí hoy, pero podrá volver a buscarte mañana. ¿Sabe lo poderoso que soy? —¿Cómo lo poderosos que somos estando juntos? Esto hará que ella dude en actuar, por favor. No lo hagas. Te daré cualquier cosa que pidas, pero... No esto. Reclamó a Ellie. Sea cual sea el final. Ella podría haber continuado en argumentar en silencio con él, pero una extraña calidez femenina que había sentido en el campamento aquella mañana se encontró envuelta alrededor de ella. Como le aseguraba que ella deseaba esto lo suficientemente mal, que llegaba a doler, dice que podía confiar en el príncipe más que eso. Más que nada que podía confiar en ella, así que cuando Rowan tomó su muñeca otra vez, ella no luchó contra él. —Juntos. —Fireheart, dijo empujando hacia atrás la manga de su túnica. —Vamos a encontrar una manera de estar juntos. Él levantó la vista, su muñeca expuesta en una corte para cambiar el mundo. —¿Prometido? Entonces ella estaba asintiendo, asintiendo y asintiendo también. Mientras sacaba la daga de su bota y se la ofreció a ella. —Dilo a Elin. Sin atreverse a dejar que sus manos temblaran delante de Maeve y los estupefactos amigos de Rowan, tomó su daga y la asustó sobre su muñeca expuesta. —¿Promete servir en mi corte, Rowan White Thorne? —¿Desde ahora hasta el día en que me muera? —Ella no sabía las palabras adecuadas o el lenguaje antiguo, pero curamento de sangre no verá acerca de las frases bonitas. —Lo haré. —Hasta mi último aliento. —Y el mundo más allá, sea cual sea el final. —Maeve seguía ahí como una sobra que esa bala se echó detrás de ellos, eso. Por eso se había hecho ahora, por eso esa Elina no podía objetar nada. No podía tratar de convencerle, de lo contrario. Era como una cosa que Rowan quería hacer, así de testarudo que solo pudo sonreír cuando ella señaló la daga a través de la muñeca, dejando un rastro de sangre a su paso y le ofreció su brazo manchado. Con sorprendente delicadeza la tomó de la muñeca en sus manos y bajó su boca a su piel. Por un instante, un rayo brillante rompió a través de ella y luego se establecieron un hilo a todos los más y más fuerte. Con cada tirón, Rowan tomó la sangre, tres bocados, sus caninos punzantes contra su piel y luego levantó la cabeza, sus labios brillando con su sangre, sus ojos brillantes y vivos llenos de acero. No había palabras para hacer justicia a lo que pasó entre ellos en ese momento. Maeve lo salvó de tratar de recordar cómo hablar cuando susurró. Ahora que han terminado de insultar. Fuera. Todos ustedes. Sus amigos se habían ido en un instante, el relleno afuera de las sombras, teniendo esos látigos miserables con ellos. Seherina ayudó a Rowan a ponerse de pie, dejando que sane la herida de la muñeca, mientras que el lazo entre ellos se entretejía juntos, hombro con hombro, y ayudaron a la reina hada por última vez. Pero solo había una lechuza blanca aleteando en la noche iluminada por la luna. Se apresuraron en ir hacia adelante. Hacia Dora Nelly Sin parar hasta que encontraron una posada tranquila en un pequeño y medio olvidado pueblo, a kilómetros de distancia de la ciudad. Rowan ni siquiera se atrevía a pasar por su habitación para recoger sus pertenencias. Afirmó que no tenía nada que valiera la pena. De todos modos, sus amigos no vieron tras de ellos. No trataron de forzar ellos a Dios mientras se deslizaban por el puente y la noche velada, tierra más allá. Después de horas de funcionamiento, Seherina se desplomó en la caa y se durmió como un tronco. Pero al amanecer ella rogó a Rowan para recuperar sus agujas y tinta de su equipaje. Se bañó mientras preparaba lo que necesitaba y ella se frotó a sí misma con sal, gruesa en el pequeño cuarto de baño, posada hasta que su piel brillaba. Rowan no dijo nada mientras caminaba de vuelta al dormitorio. Casi no le dio más que una mirada mientras se quitaba la bata, desnuda hasta la cintura. Se puso boca abajo sobre la mesa de trabajo que había pedido. Sus agujas y tinta ya estaban en la mesa, sus mangas se habían enrollado a sus codos y su pelo recogido espalda, haciendo que las líneas elegantes brutales de su tatuaje aún más visible. Respiraciones profundas, dijo ella, obedeciendo, descansando sus manos bajo la barbilla, mientras jugaba con el fuego. Tejió sus propias llamas entre las brasas. ¿Has tenido suficiente agua y comida? Ella sintió con la cabeza había devorado un deslleno completo antes de entrar en el baño. Hazme saber cuando tengas que levantarte, dijo él. Le dio el honor de no adivinar su decisión o su advertencia de que el dolor se aproxima en su lugar. Le apartó la mano por su marcada espalda un artista evaluando su lienzo. Recorrió sus fuertes y callosos dedos a lo largo de cada cicatriz, probando, y su piel se erizó. Entonces comenzó el proceso de elaboración de las marcas. La que servirían de guía para las horas venideras. Durante el desayuno, él había desbosado algunos diseños para su aprobación. Eran tan perfectos que era como si hubiera alcanzado en su alma para encontrarlos. No la había sorprendido en absoluto. La dejó utilizar la sala de baño cuando él había terminado con el esquema. Y pronto estaba de nuevo boca abajo sobre la mesa. Con las manos abajo la barbilla no te muevas de aquí en adelante. Ya estoy empezando. Ella dio un gruñido de reconocimiento y mantuvo la mirada en el fuego. Sobre las brasas, con el calor de su cuerpo, se movía sobre ella y ella oyó su leve bocaná de aire. Y él entonces. El primer pinchazo ardía. Dioses santos. Con la sal y el acero. Y así es como le dolió. Ella apretó los dientes juntos, controlando, dándole la bienvenida a él. Para eso la sale en esta clase de tatuajes. Rowan le había dicho. Para recordar al portador de la pérdida. Bien, bien. Ya que lo único que podía pensar era en el dolor a través de su espalda. Bien. Cuando Rowan hizo la siguiente marca, abrió la boca y comenzó sus oraciones. Eran oraciones que debía haber hace diez años. Un torrente de palabras en la antigua lengua diciendo que los dioses de la muerte de sus padres, la muerte de su tío, la muerte de Marión. Cuatro vidas aniquiladas en esos dos días con cada picadura de aguja de Rowan. Ella suplicó a los inmortales sin rostro. Para tomar las almas de sus seres queridos en su paraíso y mantenerlo segura. Ella les dio, les dijo que su pena les dijo a las buenas acciones y las palabras cariñosas y valientes actos que habían realizado. Nunca hizo una pausa además de un aliento. Ella cantó las oraciones que les debe como hija y amigo y heredero. Para las horas que Rowan trabajó. Sus movimientos cayeron en el ritmo de sus palabras cantaron y cantaron. No habló. Su mazo y agujas del tambor a su canto tejiendo a conjunto de trabajo. Él no le ofreció agua cuando su voz se volvió ronca. Su garganta tan devastado que tenía que susurrar. Enterrasa en ella. Cantaba desde el amanecer hasta la puesta del zor de rodillas en la grava. Sin comida ni bebida o descanso aquí, ella cantaría hasta que las marcas se realizaron. La agonía en su espalda le ha ofrenda a los dioses. ¿Cuándo terminó? Tenía su espalda con carne viva y palpitante. Y le tomó varios intentos para levantarse de la mesa. Rowan la siguió en la noche oscura de campo cercano, de rodillas con ella en la hierba. Ella inclinó su rostro hacia la luna y cantó la canción final. El canto sagrado de su hogar. Rowan no pronunció ni una palabra mientras ella cantaba. Su rostro, una voz rota y cruda, permaneció en el campo con ella hasta el amanecer. Tan permanente como las marcas, en su espalda. Tres líneas de texto desplegado sobre sus tres cicatrices más grandes. La historia de su amor y la pérdida ahora escrito en ella. Una línea para sus padres y tío. Una línea para Lady Marión. Y una línea para su corte y su gente. En las cicatrices más pequeñas y más cortas. En las historias de Nehemiah y de Sam, su amante muerto. Ya no tendrían que estar encerrados en su corazón. Ya no tendría que avergonzarse.